No quiero volver a verte, aunque eso me traiga pena prefiero más bien perderte que seguir con la condeja detenerte y no tenerte, sabiendo que eres a pena por eso es mejor no verte, aunque me muera de pena No quiero volver a verte, aunque eso me traiga pena No quiero más bien perderte que seguir con la condeja detenerte y no tenerte, sabiendo que eres a pena por eso es mejor no verte, aunque me muera de pena Yo sé que dejar de verte es como perder la calma porque de tanto quererte se me está enfermando el alma pero entre verte y no verte, sabiendo que eres a pena prefiero más bien perderte, aunque me mate la pena Yo sé que dejar de verte es como perder la calma porque de tanto quererte se me está enfermando el alma pero entre verte y no verte, sabiendo que eres a pena prefiero más bien perderte, aunque me mate la pena yo sé que dejar de verte es como perder la calma